¡Hola! Estamos en mes de Pascua, mes que no podamos salir, pero no quita que seamos solidarios. Así que para los niños, para tu vecino, vamos a hacer un colito. ¡Tú ayuda! Yo te voy a ayudar, mi amor. Vamos a hacer un colito. Con esto vamos a hacer. Agarramos la punta y le damos vueltas. Damos vueltas, damos vueltas hasta que se nos forme un col. Así. A ver, tenemos el cono. Así. Echamos goma, Abigail, aquí. Aprieta. Muy bien. Echamos goma, 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 goma. Echamos goma. Ya está. Y lo cerramos. Listo. Tenemos nuestro cono. Ahora lo vamos a cortar. Listo. Así está nuestro conito. Miren, chicos, ahora lo vamos a enderezar. Abigail me va a ayudar a cortar. Vamos, cortamos a Abigail aquí. Uno, dos, y tres, vamos. Muy bien. Excelente. Me voy a dar su toque final. Y ahora vamos a hacer las orejitas. Vamos a hacer ya aquí de lo que hemos cortado. Vamos a hacer las orejitas. Una bolsa. Las orejitas de nuestro conejito. Aquí tenemos uno. Lo ponemos encima para que nos salga igual. Listo. Listo. Tenemos dos. Y a ver, Abigail, pégalo. Vamos a echarle goma. No sé qué pasa, cómo es goma. No quiere salir. Estoy yo. Ya, muy bien. Ahora pégalo acá, Abigail. Aquí de adentro. Aquí ponlo adentro. Ahí, muy bien. El otro también. Muy bien. Una bolsa. Ahí está. Tú, Dani. Vamos a dibujarlo ahorita. Muy bien. Ahorita le vamos a hacer sus ojitos. Vamos a hacerle sus ojitos. Miren, chicos. Ya tenemos esto. Vamos a hacerle sus ojitos. Los dos puntitos. A ver si pueden ver. Estamos haciéndolas. Sus bigotitos. ¿Tu papá? Ajá. Es mío, mi papá. Ahí está. Tenemos un conejito de Pascua. Y falta todavía. Sí, mi amor. Ahora vamos a hacer con un lápiz el siguiente. Lo voy a hacer con un color. Lo voy a hacer un círculo, ¿ya? Hagan un círculo. No se ve, pero ahí vamos a hacer un círculo. Ahí. Y vamos a hacer huevitos. Huevitos dentro del círculo. Pero el círculo que no se vea. A ver, Gael va a hacer el círculo. Vamos. Muy bien. ¿Listo? Excelente, Gael. Muy bien. Excelente. Mire, así está nuestro conejito para poner acá bocaditos o canchita para regalar a los niños. Y ahora vamos a pintar de las orejas. Mi papá. A tu papá le vas a regalar. Sí. Ya, pinta dentro del triángulo, Gael. Aquí. Pinta aquí. Pinta aquí. Gael va a pintar las orejitas. Así pueden hacer con los niños. Listo. Aquí tenemos para regalar a nuestros vecinos. No, mi papá. Nuestras. Mi papá. Para regalar a su papá de Abigail. Algunos dulces por Pascua. Mío, mío. Vamos a hacer canchita. Listo. Así está nuestro conejito de Pascua. Súper fácil, miren. Hola. Hola. Y le hemos puesto canchita. Ahora ya nos despedimos y nos vamos. ¿No quieres? ¿Qué más? ¿Quién? ¿Qué más? ¿Quién?